Señores, pido permiso pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trojero en la sierra de Sanquillo Al cruzar la guardarraya de Juan Luis, la y Nuevo León A una muy hermosa joven que un trojero levantó Le preguntan por su nombre y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia que le espera mi llegada Cuando pases esas lomas maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres y allí me voy a bajar Acerca, viaje a mi lado, pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso, te levanto de pasada A los tres o cuatro días, el trojero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor Pan, sale pa' adentro, déjeme explicarle yo A esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en esta fecha Que en esas curvas llegó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hacia su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta A esto le pasó un troquero Que le dio Ray a una puerta En un carretón viejito Donde venía un portino Traía un calcón de madera Con el cuerpo de su niño Y va dispuesto a matar Quien detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda La Rosita Por ti no tocó la puerta Te respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí nos damos limosna No queremos por Dios cero Vale más que se retire Y no vuelva limosnero Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero No dejaste es por otro hombre Que tiene mucho dinero A que muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Saco una pistola escuadra Del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo Le juré te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Le disparó seis balazos Al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora A mi que me eche en palmonte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Se disparó en la cabeza Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Un poco esta lágrima Una traición Traigo penas en el alma Que no les mata el licor En cambio Ella sí me mata El que más borracho Es todo Y hay años que a ti te pagué Con una traición igual Para cuando te borracho Para cuando te borrachas Tu sepas Lo que es llorar No más por cararte Dejé yo Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Solo por tu culpa No tiene desgracia No tiene desgracia No tiene desgracia Ni cielo ni nadie Se apriera de mí Traigo penas En el alma Que no les mata Que no les mata el licor Al cambio Al cambio Ella sí me mata Al que más borracho Es todo Quiera Dios Quiera Dios Que a ti te pagué Con una traición igual Para cuando te borrachas Que sepas Que sepas Lo que es llorar Se encontraron Dos rivales A la orilla De un pueblito Se encontraron Dos rivales A la orilla De un pueblito Uno era de Montezuma Y al otro Era de Zarritos Y atraían Bronca casada Por culpa De la Charito 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 era De Agualulco Una dama Muy hermosa A veces Salía con Pancho Y a veces Con Barbosa A los dos Les daba Todo Estaba Gruesa La cosa Cuando Los dos Se enteraron Como se Sentían Muy machos Se retaron En un duelo Para matarse A balazos Como dos Perros Rabiosos Querían Hacerse Pedazos Como en los Tiempos Pasados Cuando existía El viejo Oeste Contaron Cincuenta Pasos Lo presenció Mucha gente Los dos A un Tiempo Voltearon Con dos Descargas De muerte Échenle Como siempre A mi terror Del norte Carito No quedo Sola Según Me cuenta Un amigo Que aparte Tenía un Tercero Pero ese Si fue Más vivo Se está Comiendo El pastel Solito Sin Compartirlo Barbosa Y Pancho Murieron Solo Su historia Dejaron Ese duelo Yo lo vi No crean Que me lo Contaron Barbosa Era De cerritos Y Pancho Mi primo Hermano Como en los Tiempos Pasados Cuando existía El viejo Este Contaron Cincuenta Pasos Lo presenció Mucha Gente Los dos A un Tiempo Voltearon Con dos Descargas De muerte Los buitres Ya los Rodeaban Llevaba Tres días Ya muerto Y ha jurado Impediría Un absurdo Casamiento Y antes De pegarse Un tiro Dejo escrito Este Secreto Hijo Me has de Perdonar En la Carta Le Decía Yo fui El que Maté A tu Novia Porque No te Convenía Antes Que La Conocieras Ella Ya había Sido Mía Quise Decírtelo En vida Pero Se me Hacía Muy Triste Cuando Leas Esta Carta Tu Juzgarás Lo que Yo hice No Quiero Que Me Sepulten Pa' Que Me Coman Los Buitres Dale De La Carta Sus Padres Dudo Me Han De Perdonar La Pedí Que Te Dejara Que No Se Podían Casar Pero Ella No Me Escuchó Y La Tuve Que Matar Me Convertí En Asesino Pero No Maté Por Celos Si En Un Tiempo Nos Quisimos No Fue Amor Solo Deseo Le Pido Perdón A Mijo Y A Mi Dios Que Este En Cielo Quise Decirtelo En Vida Pero Se Me Hacía Muy Triste Cuando Le As Esta Carta Tu Juzgaras Lo Que Yo Hice No Quiero Que Me Sepulte Pa Que Me Coman Los Vuitres De Rayón Sale Una Troca Con Placas Americanas El Hombre Que La Maneja Es Persona Muy Pesada De Esos Que Son Decididos Que No Se Espantan Con Nada De San Antonio De De Kansas Hasta Chicago La Troca Sabe El Camino Ya Lo Tiene Bien Andado Sabe Trabajar Su Dueño Lo Hace Con Mucho Cuidado La Buena Suerte Y La Mala No Existe Para En Sagrado Lo Que Lo Llena De Orgullo Haber Nacido Arriesgado No Niega Ser Potosino Es Un Gallazo Jugado Ay Te va Otro Corrido Compa Mateo Sagrado Arriba Rayón Compas Eso Ya Sea De Día O De Noche O Ya Sea De Madruga Si El Jale Vale La Pena No Importa La Desperada Arriba Mateo El Sagrado Su Vida Está Realizada Hombre Que Desde Muy Chico Torio La Vida De Frente Adiós Juntito Se Han Repado En la Ram 3500 Con el Donde Quiera Andando Amor La Buena Suelta Y la Mala No existe Para Enzalado Lo que no llena Mala 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 Soy rufero de los buenos y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado Pero me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario, trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando No como muchos culebras que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú, yo la tenja de volada Y después con el martillo le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel, después sigue la rufiada Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y da tu lata a Maulipas, son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da para comprar las heladas Y prender el asador que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo a todos los ruferos A mi tierra mexicana, que andan en el extranjero Para ganarse los verdes, siempre se rajan el cuero A mi tierra mexicana, que andan en el extranjero A mi tierra mexicana, que andan en el extranjero Soy un cemental completo, pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Un día que estaba en un pori, una morra me miraba Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama Un saludo pa' mi compa el jardinero Cervantes Que también es garañón, eso Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga No lo podían creer, que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraba Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón, y ellos nomás no cumplen Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere A todos los presumidos, ya se los he demostrado Que yo soy un toronón, pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña, con las hembras que yo he andado Música Música Entra copa y copa, se acaba mi vida Llorando borracho, tu perdido amor Música Que negros recuerdos me traen tus mentiras Un poco esta lágrima, una traición Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata el licor Música Música En cambio ella si me mata Y el que más borracho estoy Música Y hay rayos que a ti te pagué Música Música Con una traición igual Música Música Para cuando te borracho Tú sepas lo que es llorar Música 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 No más por quererte, dejé yo mi casa Música Música Dejé padre y madre por seguirte a ti Música 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 Solo por tu culpa, te entiendo desgracia Música 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 Que no las mata el licor Música Música En cambio ella si me mata Música 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 Para cuando te borraches Que sepas lo que es llorar Música Gracias por ver el video. 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 Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar. Allá por Durango y por Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por Nogales, también aguaprieta. Y cuando estoy contento, toquenme cachorros para estar alegre. Cantando yo me despido, en un rancho querido que me vio nacer, ese rancho de La Palma, tengo muchas ganas de volverlo a ver. Música Sabía que la federal sospecharía de mi carro, nada pudieron hallar. Música No más mi carro ladeado. Yo continuaba mi viaje, recorriendo carreteras. Pasando muchos retenes, atravesaba la sierra, en cuanto entraba en Chihuahua. Que me sigue una sirena, que me sigue una sirena. Música Al pasar por un entronque, varias patrullas salieron. Música Al descender de mi auto, pistolas me recibieron, y yo les dije sonriendo. Música No traigo lo que creyeron. Música Música Al llegar al puente libre, me paró la emigración. Música Música Me pidió mi pasaporte, fui sujeto a revisión, veían mi carro ladeado. Música Música No encontraba la razón. Música Me revisaron el auto, por toditos los lugares. Música Nada pudieron ayer, los pesados federales, me tuvieron que dejar. Música Música Me querían comprar el carro, ya sabían lo que valían. Música 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 El estar desmaladeado, esa era la garantía, sabían que estando en Chicago, una fortuna traía. Música 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 Amigo, no lo conozco, solo sé que es mi paisano. Música Y me llegaron rumores, y me llegaron rumores, de que usted es un buen gallo. Por eso vengo a retarlo, a correr nuestros caballos. Música 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 A la orden, soy Juan Acuña, Saúl Acosta me llamo. Música Yo el trompo lo bailo en la uña, yo hasta sin cuerda lo bailo. Música Para que apriete la puña, ha de ser del mismo palo. Música No hay duda, eran de arranque, en dos por tres se amarraron. Y aunque la apuesta era grande, ahí mismo depositaron. Música Que se respete el que gane, y la mano se apretaron. Música Arriba San Luis Potosí, mis compas de los caciques. Claro que si mi compa Juan Acuña, y avienten su grito muchachos. Música Con un buen trago de vino, brindaron los dos galanes. Los dos eran potocinos, los dos cuacos alazanes. Sería cosa del destino, o Dios lo tenía en sus planes. Música Música Suerte hay que gane el mejor, no se agüite, ni mi agüito. Mi nombre es su corredor, porque yo no necesito. Mi cuaco nadie lo monta, pa eso me pinto solito. Música Ellos mismos les montaron, porque los traían bien puestos. A un disparo se arrancaron, muy poco se ha visto de estos. Y las dos bestias cruzaron, al mismo tiempo el cabresto. Música Los cuacos salieron tablas, la suerte lo decidía. Y se hicieron camaradas, y pistearon todo el día. Juan era de coloradas, Saúl de Santa María. Música 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 Aunque quiera arrancarla del pecho, la traigo clavada en mi corazón. Música Aunque quiera olvidarla no puedo, me viene el recuerdo de su gran traición. Música Yo la amaba, confiando en sus besos, le entregue en exceso toda mi pasión. Música Música Pero yo no sabía que era mala, que solo jugaba con mi corazón. Música No hace falta beber pa olvidarla, y yo he de arrancarla sin tomar licor. Música Música Para que quiero amores fingidos, que solo estormentan a mi corazón. Música Echenle como siempre a mi terror del norte. Música Música Yo la amaba, confiando en sus besos, le entregue en exceso toda mi pasión. Música Música Pero yo no sabía que era mala, que solo jugaba con mi corazón. Música Música No hace falta beber pa olvidarla, y yo he de arrancarla sin tomar licor. Música Música Para que quiero amores fingidos, que solo estormentan a mi corazón. Música 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 En un carretón viejito, donde venía un fortino. Música Música Trae a un cajón de madera, con el cuerpo de su niño, y va dispuesto a matar, quien detenga su camino. Música Música En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita. Música Música Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita, para aparecer después, una mujer muy bonita. Música Música La mujer se sorprendió, al ver el carretonero. Música Aquí nos damos limosna, nos queremos por dioseros, vale más que se retire, y no vuelva limosnero. Música Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero, nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero, a que muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero. Música 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 Saco una pistola escuadra, del morral que ella traía, antes de morir a mi hijo, le jure te encontraría, solamente que no supo, que después te mataría. Música 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 Soy un semental completo, pa' complacer a las damas, las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama, porque soy un garañón, y en eso nadie me gana. Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres, y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres. Aunque yo no soy carita, aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere. Música Un día que estaba en un pori, una morra me miraba, me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba, nomás le aventé las flores, y me las llevé a la cama. Música Un saludo pa' mi compa, el jardinero Cervantes, que también es garañón, eso. Música Música Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste, cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen, porque soy un garañón, y ellos nomás no cumplen. Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres, y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres. Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere. Música A todos los presumidos, ya se los he demostrado, que yo soy un toronón, pero de los más pesados, y nunca doy santo y seña, con las hembras que yo andando. Música 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 Entre copa y copa, se acaba mi vida, llorando borracho, tu perdido amor. Música Que negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrima, una traición. Música Traigo penas en el alma Música Que no les mata el licor, en cambio ella si me mata, el que más borracho estoy. Música Quiero Dios que a ti te paguen, con una traición igual, para cuando te borrachas, tu sepas lo que es llorar. Música 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 No más por quererte, dejé yo mi casa. Música 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 Que después te mataría Le disparó seis balazos Al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Que a mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora A mi que me eche en palmonte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Yo vengo a cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Escucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También hago aprieta También hago aprieta Ay no mal mi raza Eso Esa cárcel de Durango Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fue su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fumarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy contento Toquenme cachorros Para estar alegre Cantando yo me despido Un rancho querido Que me vio nacer Ese rancho de La Palma Tengo muchas ganas De volverlo a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso vengo a retarlo A correr Nuestros caballos Yo tampoco tenía el gusto Y no le informaron mal Con ningún bulto me asusto El resto voy a aceptar Pero pa' jugar a gusto Échale lana al morral A la orden soy Juana Acuña Saúl Acosta me llamo Yo el trombo lo bailo en la uña Yo hasta sin cuerda lo bailo Para que apriete la escuña Ha de ser del mismo palo No hay duda Eran de arranque En dos, tres y amarreros Y aunque la apuesta era grande Ahí mismo depositaron Que se respete el que gane Y la mano se apretaron Arriba San Luis Potosí Mis compas de los caciques Claro que sí mi compa Juana Acuña Y avienten su grito muchachos Eso Con un buen trago de vino Brindaron los dos galanes Los dos eran potosinos Los dos cuacos a las anes Sería cosa del destino O Dios lo tenía en sus planes Sorte hay que gane el mejor No se agüite ni mi aguito Mi nombre es su corredor Porque yo no necesito Mi cuaco nadie lo monta Pa' eso me pinto solito Ellos mismos les montaron Porque los traían bien puestos A un disparo se arrancaron Muy poco se ha visto de estos Y las dos bestias cruzaron Al mismo tiempo el cabresto Los cuacos salieron tablas La suerte lo decidía Y se hicieron camaradas Y pistearon todo el día Juanera de coloradas Saúl de Santa María A un disparo se arrancaron Y se hicieron camaradas No se oye necesito Y se hicieron camaradas